Siguiendo con el tutorial de Cinema 4D, pues ahora vamos a hacer un texto y vamos a hacer que gire alrededor de una esfera para lo cual nos vamos aquí a esta herramienta agarramos texto, aquí lo modificamos, le ponemos Mixman DJ, ya lo tenemos, lo hacemos más pequeño, ahí así, le ponemos su Extrude, lo metemos para que se haga en 3D, aquí ya está en 3D, ahora generamos una esfera, aquí ya tenemos la esfera, lo hacemos más grande recorremos el texto hacia adelante de la esfera lo va a hacer aquí aquí, a ver el texto es el que vamos a recorrer, lo hacemos más para adelante ahí está, o la esfera más para atrás para que no se nos salga de nuestro parámetro de la televisión aquí está, ya tenemos el texto, ahora algo muy importante, necesitamos agrupar el texto y el Extrude, para lo cual lo seleccionamos le damos, seleccionamos los dos, le damos objeto y agrupar aquí ya agrupamos este, ahora sí le podemos meter el efecto para que se haga como esfera aquí ya nos apareció, perdón, aquí nos vamos a este a este icono, le damos click y nos vamos a Warp, ok, yo ya lo hice, aquí ya me apareció el Warp y ahora sí, vamos a hacerlo que gire alrededor de la esfera entonces el Warp lo metemos en nuestro texto agrupado y automáticamente ya se aplicó el Warp ahora nada más lo tenemos que acomodar de tal forma que se vea bien entonces vamos a empezar con la esfera, hacerla un poco más grande aquí tenemos la esfera, la hacemos más grande todavía y nos vamos al texto, pero nos vamos a las vistas previas, a las cuatro vistas que tenemos aquí hacemos, perdón, agarré el Strut y lo estoy haciendo más grande y aquí podemos ver que ya las letras están fuera de la esfera y alrededor ok, si movemos nuestras letras se mueven ya alrededor de lo que es la esfera vamos a ponerle rápidamente un color a la esfera para que resalte un poquito más nuevo material, doble clic en el nuevo material agregamos el color lo integramos a la esfera y ya tenemos aquí nuestra esfera de color rojo con nuestros gráficos blancos ahora para que nos quede un poquito más exacto obviamente nos vamos aquí a las cuatro ventanas y nos vamos al Strut y lo regresamos tantito aquí está ahí está ahora sí, ya tenemos aquí nuestro gráfico nuestros letras en 3D hechas en esfera o dobladas y aquí ya le podemos dar lo que es la animación para que empiece a girar alrededor de dicha esfera prendemos nuestro generador de case le damos clic al primero y luego nos vamos a 50 giramos la letra perdón, giramos la letra y le vamos a decir que dé una vuelta nada más y que se quede parado y vamos acá aquí ya le podemos dar más movimiento perdón más movimiento donde está la flecha aquí es donde debemos dar más movimiento alejamos y lo queremos aquí vale entonces si le damos play va a dar una vuelta y se va a quedar detenido ahí está la vuelta y detenido ok esto lo podemos hacer con los case con los frames que queramos ahorita ya lo puse 50 lo podemos mover a 90 y se hace un poco más lento el movimiento o le podemos dar aquí más keyframes le vamos a dar 150 y únicamente recorremos nuestro keyframe a 130 y se va a hacer más lento todavía aquí está y ya tenemos nuestro gráfico le damos un previo que nos haga un previo para ver cómo se vería este gráfico girando alrededor de la esfera nos está calculando el previo renderizando y ya nos va a aparecer ahorita aquí ya está y así quedaría nuestro texto girando alrededor de esta esfera ahí está recuerden que la calidad ahorita que presenta aquí el previo es baja por los pixeles que le dimos pero ya cuando lo querramos exportar a calidad de video bien bueno pues ya nos vamos a las especificaciones que ya les había dado antes que es preset film video ntsdb y acá nos vamos a formato quicktime movie y le damos el nombre que querramos y lo exportamos ya a calidad db bueno pues aquí aprendimos a hacer este texto girando alrededor de una esfera más adelante vamos a seguir avanzando con algunos trucos más que no sabemos aquí en Cinema 4D no sé y ya